¡Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más de Sunhaven! Pues nada chicos, estamos aquí de vuelta, seguimos con Sunhaven, tenemos muchísimas cositas que hacer Hemos recibido una carta, gracias por participar en mi servicio semanal de entrega de semillas Vale, el paquete de flor, bien, perfecto Tenemos muchas cosas que hacer chicos, entonces vamos a ir adelantando porque se nos acumula el trabajo Estamos al final de la primavera, vamos a recoger todo esto Todas estas semillas, de hecho tendríamos que ir porque nos faltaba de la primavera No me acuerdo que semilla nos faltaba en el tema del... lo diré Del museo, el tema del museo Tenemos que aumentar además de tier, con lo cual me va a tocar irme a las minas a farmear materiales Sobre todo Mithril Entonces bueno, pues nada, hay muchas cosas que hacer chicos, misiones, ya sabéis Tenemos que avanzar, todas las misiones de Nelvar y la primera de todo En el último capítulo vimos lo que metieron en el último parche, en el 1.4 Pero es que han metido otro nuevo en el 1.5 O sea, están metiendo un montón de contenido nuevo en este juego Así que... Nada, habrá que ponerse a descubrir cosas y a seguir avanzando Ya os dije que esta serie va para largo porque esto es un juego de gestión Y al final pues los juegos de gestión es lo que tienen Entonces en principio la programación que voy a establecer del canal En cuanto a Sunhaven y a Pico que lo he publicado en el día de ayer Seguramente vengan cada dos semanas Vendrán una semana Pico, Sunhaven y Siablip Y a la semana siguiente cambiaremos con otros tres Por supuesto Coreo Keeper va a estar todas las semanas, ¿vale? Eso ya lo avisé de que va a ser contenido principal del canal Ya lo sabéis, así que bueno Entonces vamos a ver Tenemos que ir al... Al museo porque nos faltaba algo de entrega Si no nos va a tocarnos esperar al próximo año Esto son las monedas del sitio este, ¿verdad? La piedra del aliento del... No sé, es que son como monedas de estas Fichas de primavera doblones Bueno, vamos a guardarlas aquí Y las fichas comunitarias Bueno, esto lo vamos a ordenar Las semillas de rosa azul las vamos a guardar Ya plantaremos también Que tengo plantadas por aquí creo Y aquí no sé si había, aquí no había nada Comida para animales que en algún momento Tendremos que empezar a hacer animales Tendremos también que empezar a picar todo esto Para hacer sitio aquí para los animales Esto podemos picarlo ya Algo pasa que fijaros Lo que tardamos en picar con esto pues Una barbaridad Hay que ponerse a farmear mucho chicos Al final es un juego principalmente de farmeo Puro y duro Miramos con un puntito de minería Y es lo que tiene Entonces vamos a ver Minería un punto Aumentar el precio de venta de todas las gemas Aumentar el precio de venta de todas las armaduras y joyas O sea, se pueden vender armaduras y joyas También, claro Gana 3 de oro por cada 30 de maná restaurado Vamos a poner este De momento No tenemos Nada, tenemos todavía el hacha de hierro Todo esto hay que cambiarlo Hay que subirlo ya A Mitril le he dicho yo Me confundo ya de un juego para otro chicos Adamanto Aquí es Adamanto el verde No es Mitril Nada, tenemos solo 5 barras de Adamanto Y necesitamos para el pico Pues fijaros Vamos a ver Lo que necesitamos para el pico Al pico le tenemos ya, perdón Para el hacha necesitamos 8 Para la espada 10 Para la azada 6 La regadera 8 Y luego ya todas las piezas de armadura Porque ahora mismo Claro, ¿qué armadura estamos llevando? Pues llevamos una porquería Llevamos todavía de hecho Dos piezas de cobre Y una de hierro O sea Madre mía No tenemos ni la armadura entera De cobre O sea, de cobre De hierro, perdón Madre mía Vamos a hacer Es que no tenemos para hacer lingotes Vamos a hacer todo lo que tenemos Porque es que no tenemos nada Estos lingotes de oro Bueno, ponlo a hacer Vamos a dejar haciendo lingotes de oro Así que nos tenemos que ir chicos A farm No nos queda otra Vámonos para el pueblo Quiero ir al museo A mirar eso Así está el festival Lanter Este festival es mañana El festival de final de primavera Tenemos que ir sí o sí Lo de las cookies no lo hemos hecho Todo esto tampoco Teníamos ya preparado de hecho Y no he conseguido ningún tomo más de manera Eso es la biblioteca acá ya Y los arlandanos Eso es fácil El museo aquí Quiero entrar aquí a ver Que es lo que nos faltaba de la primavera Porque no me acuerdo que semilla era Entonces por eso no he guardado nada de la cosecha Porque sé que estaba cosechando algo que nos faltaba Pero no me acuerdo ahora mismo A ver dónde está todo lo de primavera Nos faltaba una semilla solo Nos falta el simerut Vale, pues ya le tenemos aquí Perfecto Y nos dan todo esto Vale, nos dan semilleros, pantapájaros, primavera Y recetas sencillas de abono mágico Vale Esto es ahora nuevo Vale Un semillero y un espantapájaro Bueno, pues ya está Tampoco es una recompensa que digamos enorme Pero bueno, pues hemos completado todos los cultivos de primavera Cosa que está genial Así que vámonos Vamos a la mina Vamos para la mina Chicos Porque tenemos mucho mineral que coger A ver que si nos saltamos el test de hierro Y directamente vamos a darle al amanto Pues oye Tampoco hay ningún problema ¿Sabéis? Pero bueno No sé si podemos conseguir alguna montura también para ir más rápido Porque ahí no tenemos fichas suficientes para poder comprarlas Yo eso ya hasta el segundo año no lo conseguí en mi otra partida A ver, ¿qué te pasa a ti, bonita? Lin Está pasando en ti mientras ponía a punto de un armadura Uy Querida Espero que eso no envío un mensaje equivocado También hiciste el pauldron en tu hombro No sé qué significa esto Eso fue un regalo, segunda fecha con Lin Vale Despedida de mi madre antes de mudarme aquí Siempre me hace la armadura demasiado grande Ojalá pudiera abrazarla ahora mismo Querida, charlar contigo siempre es muy divertido Garden, ¿te gustaría salir alguna vez? Venga, pues sí Vamos a decirle que sí Tuvimos corazones Ahora tanto me he dejado ganar por mis dudas Vale Vamos a quedar en mi casa mañana a las 5 de la tarde Nos vemos Venga, sí Vale, esto lo sabemos ya Y vamos a ir a coger A ver, la misión está del dinosaurio perdido Lo podéis hacer cuando queráis Yo no lo cojo porque es que es un rollo A ver, aquí no salta algo Ah, vale Solo Debes estar listo para otro día las minas El gardener hoy es solo en todos los días Es un gran día para la minería A menudo puedo ver el humo de tu forja desde la cantera No me sorprende de que tus habilidades hayan crecido tanto Solo quería que supieras que es genial tener a otro herrero consumado en la ciudad Es mi madre de tu parte decirlo Digamos, tengo un orden bastante grande que estoy trabajando para llenar Pero mi madre está en la ciudad de visita Por lo que estoy un poco atrasado ¿Crees que podías ayudar a un viejo herrero? Diría que es capaz de la tarea Voy a necesitar 15 barras de mitri Y para completar el pedido Lo haré Te daré una parte adecuada de la paga Por supuesto Me alegro de poder contar contigo Mi madre también lo apreciará Vale Nos piden mitril Y estamos todavía en Adamanto Mitril creo que es el siguiente mineral ¿Esto qué es por cierto? Ah, vale Estamos todavía por aquí O sea que no os digo nada Seleccionar el piso de la mina Vamos a ir a los últimos pisos Vamos por ejemplo al 17 Oh, este no me gusta Este no me gusta Pero hay que saltar un montón De ropitas de estas Para al final Cuatro cosas Vale Vale Bueno, ya lo cogemos todo Porque total Así subimos minería Venga Esto es hierro, ¿no? Esto es hierro Que nos viene bien también Ojo Así recogemos mucho más rápido Con el hechizo De recoger todo Dos vasijas aquí Y aquí todo piedra Pues nada Pues nada Dámelo todo Ya está Vamos a ver por aquí Y nos vamos al otro piso Está lo malo de esta Que es que nos manda aquí Hasta tomar por saco Un poquito de cobre aquí Y poco más A ver A ver Estos pesados Un pego marano Por ahí un poquillo más de hierro Pero vaya que He mandado ahí un Libro de origen Del Sanhaven No sé que tomos Nos faltaban La verdad Por aquí ya no hay nada más Este piso no me suele gustar Porque es muy O sea, es largo Me refiero De que tienes que andar Todas las piedras Para allá Para acá Vamos a la siguiente Ahora tenemos Un punto de habilidad Combate Lo que ha hecho El lámpara con cadena Este está muy bien Vamos a poner este Lejamos un poquito Y ya Se muere Vale Mucha roca Poco mineral Sí Vale Vamos a ver Todo este cobre También Que siempre luego Va a venir bien Igualmente O sea, aunque no Aunque vayamos subiendo De tier Los minerales Hacen falta Para muchos crafteos O sea, que eso No hay que dejar De farmearlos Vaya De todas maneras Como va por pisos Más o menos Podéis saber Pues donde tendrías Que ir más o menos Pajarme a cierto material ¿No? Vale Por aquí No hay mucho más Vamos a saltar por aquí A ver Todo piedra Todo piedra Y dos murciélagos Aquí El carbón Si lo cojo No, pero por aquí ¿Por dónde hemos venido? ¿Hemos venido por abajo? Sí Me ha hecho un vistazo Por aquí arriba A ver si hay algo más Pero vaya No tiene Ah, sí, por aquí Es por el otro lado Vale No hemos dicho nada Vámonos A ver si podemos ir desbloqueando Ya el otro nivel De la mina Pero ya creo que no tenía Ya desbloqueé Todo eso Y aquí hay ya Adamanto Aquí hay Zafiro Amatista Aquí hay más Adamanto Esto es lo que estamos buscando Porque al final Es lo que nos interesa Claro Al principio Hay muy poquito En los niveles Inferiores Del nivel anterior Vaya Su nivel es el tercero El de Adamanto Por aquí no hay nada Solo piedra Vámonos Llaves Ah, sí Tengo aquí dos llaves Pero son de hierro Nada No nos vale Más Amatista Más Amatista Vale Aquí más Adamanto Vamos a coger todo eso Pero mucha roca Pero poco mineral Pero aquí parece que hay más No nos vale Quiero coger este carbón Subimos nivel de minería Y nos vamos A ver minería Otro punto Vamos a terminar de subir este Y además hemos desbloqueado El siguiente nivel Aumentar la cáncer de tu pico Eso está bien Porque cuando golpeas una piedra Golpeas una de las de alrededor Las armaduras artesanales Otro gana de más Bonus de daño de ataque Y bonus de daño de hechizo Dependiendo del tipo de armadura Guay Eso también puede estar muy bien Concebe 4 de bonus de oro Por cada decoración de tu casa Cada noche Esta bonificación Al que hace un máximo De 100 o 400 Esto también puede estar bien Ojo Otro objeto extra También Vale guay Vamos al último piso Aunque no hemos cogido llave Ahora a partir de aquí En principio Es que está este bicho aquí ¿Qué puede querer este? Ah vale Este ya lo habíamos completado Este nos faltaba Mineral de cobre Nos pide 30 Madre mía Pues nada Le damos todo lo que tenemos Vale Entonces tenemos que ir a por cobre Chicos No podemos pasar No me acordaba yo de esto Vamos a ir a los últimos niveles Del primer piso A ver O de este mismo Y cogemos hierro también Ya de paso 17 llevamos de esto Y de hierro 29 Pues nada Hay que recoger lo que nos falta Evidentemente Si no No podemos pasar A ver Dame todo esto Venga Demasiada roca ahí Vale Por aquí hay cobre Bastante además Eran 30 Y hemos entregado 17 ¿Verdad? Nos faltarían 13 Yo creo que lo sacamos Con todo esto A ver 15 Pues sí Ya lo tenemos Lo que nos falta Vamos a ir a poner una vuelta A ver si encontramos más mineral Aquí hay hierro Más hierro Que nos viene bien también Por lo menos Para poner una armadura En condiciones Yo no tenía mana Vale Pues venga Vamos a entregar Lo que nos falta Aquí al último piso Desbloqueamos El siguiente nivel Y así podemos Farmar un poquito Más de adamanto Entonces según Lo que saquemos Pues ya vemos A ver si hacemos Directamente Lo que nos falta De hierro Directamente Ya vamos a poner El adamanto Porque total A ver Ya está todo ¿No? Vale Venga Váyase Déjenos libre Bien Nivel 21 Chicos Vamos a tercer Tier De las minas Que ya es el tier De adamanto En los primeros niveles Y de mitril En los últimos Cambiamos de bichos Aquí Insecto de magma Ah Se ponen así Para que no les hagas daño Miel de lava Vale Si te voy a decir Si cuesta 26 Porque no me dejabas hacerlo Vale Nos ha dado la llave Ya Esto es otro Otra mariquita De estas Un salado Y un poquillo Vamos a curarnos Un poco Ahí A recuperar mana También Así que también Quitamos todo esto Nos lo llevamos Cogemos todo esto Terminamos hoy Día de mina Y así ya Mañana El día de mañana Podemos hacer Más cositas Esto a veces Es que no No entiendo Lo de las traducciones En español Ah Hay más Por este lado Espérate Vale Para acá no hay nada Las traducciones En español Están fatal Chicos Pero fatal Han Actualizaron Todas las demás Pero en español No No puedo entenderlo La verdad No lo puedo entender Vamos a ver Por todo este Amanto de aquí Claro Esto nos viene genial Revisar Porque hay algunos niveles Que son muy grandes Entonces Nos viene bien Revisarlo Vale Me falta mirar por aquí A ver Esta piedra En todo el medio Más dinerito 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 En este juego No es difícil Yo creo Conseguirlo Porque se consigue Mucho dinero De forma pasiva También Vale Yo creo por aquí Ya ni más Dos Dos Roca 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 Vale Ahora sí Nos podemos bajar Al siguiente nivel Ahora tenemos un punto ahí Para subir De combate Vamos a subir El hechizo De gallo En cadena Que de hecho Lo tendríamos que poner aquí En la T Rayo en cadena Bola de fuego Teletransporte ¿Es como ponerle griega? Para dejar directamente A una ciudad Que hayas visitado antes Esto es nuevo Chicos Esto es nuevo El teleport este Vale Probamos Eso no estaba antes Vamos a ver Vamos a ver Que hay por aquí No te caigas a la lava Habrá que hay Esto es azufre Creo Minera Ah no Esto es oro Más cobre Qué poquito Mineral No hay nada Ah mira La llave está aquí Nada Vamos a ir Para este lado A ver Ah esto se puede Piedras Nos dan Vale Estos son botines Aquí también hay más botines Los cristales de fuego Son muy importantes Chicos Pero mucho Para muchos crafteos Eso sí que es importante Que lo cojáis también Vale Más amatistas Y poco más O sea Vámonos Las 8 de la tarde Vamos a ir un nivel Un nivelito más A ver que nos encontramos Nos vamos bien Vamos bien Ahora bueno Amanto 24 Y hierro 38 Pero bueno Antes lo ponía en español Lo dicen Taca veosidad No sé por qué lo han cambiado La verdad Es que no No entiendo La traducción No lo entiendo En fin Con lo fácil Con lo fácil Hoy en día Con tanto traductor ¿Verdad? Es que es lo que no puedo entender Pero bueno Vale Rayo en cadena Nos devuelve daño Cuando la pegamos Así Yo creo Vale Oro Más adamanto Esto es un rubí ¿No? Rubí Amatista Más oro Por aquí Ay No Espérate Yo también te puedo echar fuego Toma ¿Cómo nos ha dejado este? Nos ha dejado el gas Vale Otro punto de minería Es hechizo de la leche Porque es que Farmeas mucho más rápido Cuando tienes maná Claro Si no pues hay que hacerse Comidas para que nos den maná Para usar ese hechizo La verdad No podíamos hacer Vale Por aquí no parece que haya más Punto de estadística De minería Vamos a coger este De la cama Aunque ahora mismo no tenemos Muchas decoraciones puestas Pero bueno Nada Vamos Que si no Nos llegamos Como si cada vez que salgo hasta eso Pues ahora Me llevo cristales de fuego Como tú la sabes más rápido Pero bueno Ya conseguiremos una Chicos No hay que tener prisa Vamos primeramente A recoger todo esto Dame todo esto Por favor Bien Vamos a meter todo esto aquí Esto también aquí A ver Son productos de animales Estos son productos de animales Esto que es Ollín Esto no sé para qué vale Todo esto hay que guardarlo En las otras cajas Vamos a dejar haciendo lingotes De adamanto Vamos a hacer 5 6 7 Y 8 Y de hierro Vamos a hacer 10 Bueno Pero si se queden haciendo Vamos a irnos a dormir Se harán Supongo Vale Todo esto para acá Esto para acá Semillero No sé si lo teníamos puesto Ya hemos puesto mermeladera Y hemos puesto Ah ya hemos puesto ya Esto para acá Habría que poner aquí Las flores Para ir sacando ya Tenemos todavía Una azada cutre No Lo siguiente Madre mía Vale Así que nos vaya sacando También miel Esto Vamos a llenar la regadera Que si no luego Eso nos va a quedar así Eso lo guardamos aquí El espantapájaros Que lo vamos a guardar también La comida de animales También Que no sé dónde La estábamos guardando La verdad Y todo esto De momento Pues no lo quedaremos Pero vaya Ese toma Habrá que llevarlo Al museo Para ver Lo que tenemos Y esto la verdad Es que no sé para qué vale Lo vamos a meter aquí De momento No esto Esto Y esto Las algas también Las vamos a vender Se las vamos a vender Además no hemos vendido nada 45 de oro Venga Vamos a dormir Bueno A ese millero Le colocaremos fuera A lo después Y ya está Vale Hola Le di este paquete Dice que está dirigido Al herrero de San Jaive No quiero parecer grosero Pero es difícil distinguir A los pequeños ¿Sabes quién es el herrero? Está buscando a Solon Lo tengo Llevar este paquete De su casa pronto Gracias por la ayuda Chico Has ayudado A un repartidor A hacer su reparto Como agradecimiento ¿Qué? ¿Qué? Un repartidor Lo que más Un repartidor ¿Qué? Lo que más ¿Qué? Lo que más Ahí cuando sacamos la edad de hechizo Ah, una fría, no hemos usado el hechizo de teletransporte Las zanahorias yo creo que esto sí se puede recoger Para el verano Vale, justo me ha llevado Esta regadera hay que... A ver, esta regadera está aquí en todo el medio Vamos a quitarlo porque me está estorbando Vale A ver, todos los lingotes Solo recogemos los de oro y todos los demás Jolín, pues una noche entera, aunque poquito Nada A ver, vamos a ver Hemos ganado una habilidad en... Nos falta poquito para llegar a este nivel La nube de lluvia Vale, vamos a subir aquí otro punto Venga Qué poquito ha hecho esto de horno Vamos, tres lingotes toda la noche Pues vaya A ver, no, espérate Yo quería abrir esto Haz clic en el botón derecho para abrir Vale, nos dan 40 fichas comunitarias Dos fichas de esas Un lingote más aquí Nos tendríamos que hacer Hemos dicho Pues todo lo demás O sea, la pechera Y los guantes De hierro al menos Bueno, vamos a hacernos Vamos a hacer los guantes De momento El semillero ¿Dónde lo ponemos? Esto Esto estábamos haciendo Zumo batido De vallas mixtas Que se hace con un poco de todas Pero con esto no sacamos Nos necesitamos un montón más de fresas Y de todo Tenemos que empezar a plantar también Árboles frutales En fin Un montón de cosas A ver Esto hay que ponerlo El semillero tarda mucho ¿Vale? Pero fijaros Si tenéis ya Ciertos cultivos Podéis sacar vosotros mismos Con mana Las semillas De esa De esa verdura Pero hay que tener Claro Aquí salen todas Además Os dicen La estación del año Que se puede plantar Y tal Pero hay que hacer Un campo de cultivo Mucho más grande Pero hay que empezar Ya a hacer el doble Casi De hecho Podríamos ir quitando Piedras de estas La verdad Si es que se cura La piedra ¿No veis? Como que se cura No tenemos todavía Mucho poder Necesitamos ya Un pico más grande Para esto Pero bueno Con este podéis ya Hacer Por lo menos Por quitar un poquito Y agrandar el campo De cara al verano Pero vaya Aquí tenemos manzanos Eso es la hora Que quitarlos de aquí Para ponerlos En otro sitio Mejor Podemos picar esto Bueno Talar esto Es que se cura El propio árbol Míralo Lo que tardo En quitar esto Madre mía Vale Esos dos Por lo menos A poder agrandar Esto un poco Vale Vale Yo dejo un huequecito Para poner luego Los pantapajaros Aquí tengo puesto dos Porque habrá que hacerlos De verano Y esto habrá que hacerlo Aunque habrá que quitar Una Una línea Habrá que dejarlo En cinco En franjas de cinco Que es lo que ocupa Luego el hechizo Ese De ancho Entonces Lo suyo Es que lo hagáis De franjas de cinco Bueno Ya lo voy a hecho mal Así que Pues ya lo voy a dejar así De momento Lo voy a dejar así Luego ya Más adelante Cuando tengamos ya Mejores herramientas Y todo Pues ya iremos Poniendo Vale Ya tenemos nuestros guantes Aquí tenemos más lingotes De estos Vale Entonces Esto lo ponemos aquí Nos subimos Defensa Un punto Dos de defensa Y este tiene Uno Dos de salud Y cuatro de salud Pero vaya Tampoco es una barbaridad Esto lo podemos vender Esto lo recogemos Esto es para hacer muebles Y esta es la mesa de artesanía Para hacer las Mesa de artesanía Vale La panadería Esta es la mesa de agricultor Aquí es donde hacemos Los piensos animales Que podríamos ir haciendo Pero vamos Nos va a hacer falta La verdad Vamos a ir haciendo Por ahí unos cuantos Y el espantapájaros De verano Vamos a hacer Dos espantapájaros De momento Esta es la mesa de panadería Que es para hacer Todo tipo También se puede hacer Aquí los alimentos Fijaos Aquí en la otra En las dos Azúcar Mantequilla Harinas En fin Aquí también se puede hacer Un montón de cosas Chocolate Que eso Que también nos da Son también para hacer Otras recetas De comidas Y tal El tema de comida En este juego O sea Es una pasada Lo que hay de comidas También No sé que les da Todos los juegos Por el tema de las comidas Pero vaya Bueno Guárdame eso ahí Guárdame aquí Esto Ordename esto aquí Esa madera También hay que guardarla Y esta piedra También Que hace esto aquí Esto hay que guardarlo Va Tenemos ya 10 ringotes De Ya Manto Con lo cual Vamos a hacer O la regadera O el hacha Vamos a ver Baja Para acá Baja 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 Todas estas Estas cosas No las he usado Todavía Vamos a ver El hacha Estas son 8 Y la regadera Son 8 Hazme la regadera Por favor Hazme la regadera Porque Vamos a ver Que tenemos por aquí De semillas Otoño e invierno Cualquier estación 4 patatas Tenemos nada más Podríamos ir a comprar La verdad Pero tenemos Lo del festival Hoy Y la cita con Lynn O sea Que Semillas De arroz Compralas Todas Las de trigo También Y ahora Que guardar Un poquito Para Para el verano Claro A ver Que me das Maíz Maíz En cualquier estación La vez Que estás En cualquier estación Se pueden comprar En cualquier momento La verdad Pero vaya Dame 5 de maíz 5 de zanahoria 5 de trigo De momento Eso Tenemos que ir A la revolución De centro De la ciudad Después de las 7 pm O sea Estamos ahora Por la mañana Por la tarde De la cita Vale Y la cita Con Lynn Es a las 5 ¿Nos dará tiempo? Habrá que ver Aquí teníamos Un montón De zanahorias El trigo Así Voy a ponerlo todo Vale Vamos a poner Otra fila 1, 2, 3 Justo 4 y 5 Para lo que nos queda Y 5 Vale Le doy el maíz Otras 5 Y nos caben ahí Voy a rellenar esto Da igual Da igual que regrese Antes Hedder Pues En casos Que se pone Y ya está Vale Ah bueno Me faltaría El arroz Son 12 Son 12 6, 7, 8 Y llenamos Todo esto Y nos quedarían 4 Que nos habrían aquí Vale 1, 2, 3 Y 4 Ok bueno Pues vamos al menos Llenar todo eso Y en la de abajo Pues pondremos Todos los cultivos De verano A ver Dame todo esto Por favor Dame todo esto Esto para acá 5 era la otra Pieza A ver Adamant Eso No es un 8 Vale Cuántos Quedan por hacerse 2 Vamos a dejar Preparado este terreno Chicos Porque es que Estoy que hacerlo Si no De cara al verano Porque así ya Gastamos toda la pasta Al principio Y en el día Para hacer el bundle Del Museo Cuanto antes Y ya lo dejamos Todo el campo Preparadito En cuanto tengamos Los espantapájaros Los ponemos Habrá que hacer Algunos más Ya os lo digo Porque no abarcan Yo hago normalmente Estos dos Por cada área Dos Porque no abarca La cuadrícula Entonces si no Se nos comen Los pastos Los Vamos Se nos comen Todos los cultivos Las áreas alimañas Del bosque Vale Vamos a ver Tenemos 300 Fichas De primavera Me voy a acercarme Un momento A A lo de las fichas Para verlo Porque con 300 Yo creo que no lo va a dar Necesitamos Con muchas más Pero bueno Como no me sé los precios Porque hay tantísimas tiendas En este juego Pues al final Esto se puede romper También No pues sí Registro A esto le llama Registro A la madera Registro No os lo perdáis O sea Flipo Flipo con las traducciones De verdad te lo digo Hola Lin La tienda Esta estaba aquí Sí A ver Si quiero ver Que vendes Es el bata Abejorro Que es de las monturas Más baratas 800 Fichas Con 300 Compramos esto Que esto es una mascota Pero es que No tenemos fichas Y luego el casco de primavera Esta está guay Estas armaduras El portal Así con forma de primavera Tampoco hay tantas cosas Pero fijaos Todas las fichas Que nos piden Aquí vamos a comprar fichas Podríamos comprar fichas 800 de oro Pero que no me voy a gastar El oro En comprarme fichas De primavera O sea Aparte es que la tienda Solo Ahora mismo Solo está puesto Lo de primavera Para el siguiente Estará puesto Lo de siguiente estación O sea Esto va cambiando Esta tienda va cambiando Todas las estaciones Con lo cual Pues nada Las que tengamos acumuladas De una estación para otra Pues Ahí habrá que Piedras por el lago Vale Bueno Ay me ha bajado el corazón Nah Te doy un regalo No te preocupes Si no tengo nada Para regalarte Una seta Toma Vale Recupera corazón Eso es Nos vemos Vale Que todavía es pronto Hola Lucía Este es Sanhaven Si os voy a ser Una alternativa de Sanhaven Crearon aquí mis abuelos No habría conseguido Controlar mi magia De niña sin el abuelo Ahora pienso en él Cada vez que lanzo un hechizo De ese modo Mantengo vivo Su recuerdo Tu abuelo dejó Un buen legado Muy amable Gracias por escucharme Puede ser infantil Pero me gusta recordarlo En voz alta En las historias Que es que estarías haciendo Si no estuvieras En la Archimax De Sanhaven Me dedicaría A la enseñanza Como you Podría enseñar a los niños A controlar la magia Como dice mi abuelo Conmigo Entonces mis alumnos Me llamarían maestro Pequeños bichos de fuego Que adorables Yo también lo creo Entonces podría dejar Podría dejar sellos En los deberes de los alumnos Sellos con frases como Estas que ardes Y caliente Está decidido Yo sería profesor Aunque solo fuera Por los sellos divertidos Vale, nos vemos Es que no tengo regalos No puedo regalaros nada Oh, un gusano Me han dado un gusano Cebo de pesca Se puede convertir esto Vale Nada, hasta las 7 de la tarde O sea, hasta las 5 de la tarde No podemos hacer nada Ya nos parte el día Los días que hay eventos Nos parten La verdad Porque Vamos a hacer cosas en la granja Lo único Pero vaya Bueno, pues nada Vamos a guardar esto aquí A ver ¿Cuánto tardan los espantapájaros? Ya están con ellos Vale Uf Ustedes suenas Para hacer un lingote Esto, eh Nos falta un lingote De adamanto Para la Para el hacha Bueno, ahí tenemos 30 comidas Perfecto Las mermeladeras Se puede hacer mermelada De manzana Pero necesitamos azúcar Claro El azúcar Está guardado aquí Sí Azúcar con caña de azúcar Bueno, vamos a hacer 5 de azúcar Venga Habría que plantar más caña de azúcar También Esos otros cultivos Que se puede plantar En cualquier época del año Creo Vamos a limpiar un poquito Por aquí Estos árboles Hay más Hay dos manzanos más Hay Lo que pasa es que no sé Si para Que pasa No, eso no me acuerdo No sé qué pasa Si cortas El manzano Vamos a probarlo Lo puedes cambiar de sitio Registro O sea, de verdad O sea Es que me pongo malo De leer esto Chicos Pero malo Vamos Vamos a recoger Todo esto también Se puede vender Además Registro Madre mía Yo es que no creo Que esto esté bien De verdad Te lo digo Y que hayan Hecho todas las traducciones Hasta el chino Y no sé qué No sé cuántas Y el español Nada Pues muy bien Yo lo he reportado Por Steam Así que os animo A que lo reportéis También vosotros Porque si no Y por el Discord De ellos También lo podéis hacer Todo esto es granja Nuestra Todo eso es granja A ver No podemos Así sí podemos Y nos da la semilla De manzano Eso es Para poder trasladarlo De aquí Vale A ver Puntos en exploración Comer un forraje A aumentar mana máximo Aumentar probabilidad De golpear críticamente A los árboles 5, 10, 15% Aumentar velocidad de movimiento Vamos a recoger un forraje Romper objetos destructibles Y cada vez Entra en anuncios Completada Otroga 25, 50 Bonos de experiencia De exploración Vamos a hablar De velocidad A ver Las semillas Estas las voy a guardar De momento aquí Hasta que se ponga Hacer con ellas Los registros Los registros Madre mía Madera Dura Talón de madera Un registro Es que Me parto Vamos Cuando termine de grabar Lo voy a reportar Otra vez A ver No Esto es para el museo Va a vender todo esto Vale Tenemos a un espantapájaros Aquí Que lo vamos a ir colocando Vale Aquí Bueno Aquí en el Medio Fijaos Cubre prácticamente Todo el campo Los dos Además O sea que Bueno Bien Vale Tenemos ya Nuestra regadera De De adamanto Así que La de hierro La podemos Vender No Pero no Vender No se la vende Aquí Para vender Es aquí Así que Esto Para vender También Mira Nos dan Ahí 300 de oro Ojo Bueno Bueno Estas y media Casi Tenemos la cita con Lin A las 5 En su casa A las 5 Mañana Así que Vamos a hacer ese tiempo Ya vamos a la cita con Lin Has cogido el lingote No nos queda nada Aquí No nos queda nada Espada Zanahoria De 4 12 17 De daño 15 Velocidad De ataque Ojo Pues Es más Tiene más velocidad De ataque Que la de hierro Desde luego Todavía le falta Nada Nada Vale Por aquí arriba Habrá que limpiar Un poco esto Me gusta poner Los animales aquí O al menos En mi otra partida Los tengo puestos ahí Esto es lo de los bosses Los mini bosses Estos que salen por aquí Los bosses De las estaciones Vale Ya están los otros Pantapájaros Perfecto La vamos a colocar aquí Lo único que no abarcaría Es la primera línea Con lo cual En cuanto recojamos esto Lo que vamos a hacer Es eliminar Esa línea Esta línea La vamos a eliminar Y así ya pues Tenemos cuadrados En 5 De ancho Cada campo De estos Vale Y aquí pues Ponemos un caminito O algo Yo que sé Pero así ya cubre Dos campos Estos dos Espantapájaros ¿Sabes? Esta roca La vamos a quitar Y no vamos a ir Para la cita Venga Venga Vamos a parar la cita Con Lin Y luego al festival Ese Con eso terminaríamos El capítulo de hoy La casa de Lin ¿La casa de Lin ¿No es esta? Sí Hemos quedado Aquí a las 5 A ver Lin aparece Aquí está Venga Venga Estoy listo Vamos a la cita Aquí de cenita En su casa No te burles Pero he estado pensando En una segunda cita Desde que terminó La primera Así que te debe de gustar Mucho pasar tiempo conmigo ¿Eh? Oh Gardner Venga No empiezas a tomarle El pelo ahora Pero no te equivocas Para que lo sepas Siempre me paso bien a tu lado Siento que si nos mantenemos juntos Tal vez podríamos divertirnos para siempre Oh lo siento Espero que no haya sido raro decirlo Cuando piense la última vez Que me divertía De verdad La de la buena Fue mucho antes de salir de mi pueblo natal Parece que ha pasado toda una vida Desde entonces ¿Qué fue lo bien que te lo pasaste? Puede que esto no te parezca divertido Ya que no eres herrero De profesión Pero fue una competición En el festival de herrería De temporada No es una competición muy seria Más que nada por diversión Y para demostrar tus habilidades Pero me lo voy a hacer decir Que forje una armadura completa En un solo día Eso es increíble Bueno no era exactamente La armadura más bonita Era muy áspera en realidad Ahora que lo pienso Fue esa competición La que me trajo a mi Recuerdo que un hombre Me quedó mirándome Trabajar todo el día Se quedó mirándome Perdón Y también me llevó todo el día Era solo Se acercó a mi madre Y a mi después de que ganara el concurso Y se presentó Por supuesto reconocimos su nombre Después dijo Que quería enseñarme Y ahora estoy aquí Ese realmente puede haber sido El mejor día de toda mi vida Has llegado muy lejos Lin Se está haciendo un poco tarde ¿Qué tal? Si te miramos antes de que Diga algo tontito y lo arruine Ninguno de nosotros Quiere eso Venga Te encanta burlarte de mi De todos modos Gracias por una noche maravillosa Venga pues ya está Perfecto Cita terminada Además fijaos Te miramos a las 5 Por lo cual todavía tenemos tiempo A ir a lo del festival Que hasta las 7 no podemos Bueno hemos subido un corazón con Lin Vamos un momento Ya que estamos por aquí al museo Y hacemos tiempo para Que lleguen las 7 Y estás otra vez aquí Hija ¿Qué te puedo dar a regalar? Pues toma Te doy una seta Así me suben más corazones Apuesta Pues vale Lo de apuesta No tampoco lo entiendo O sea de verdad Que no No Bueno lo que no hemos hecho Absolutamente de nada Diría que es de pesca O sea de acuario No hemos llenado Nada Vale aquí está esta muchacha Oh voy allí ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Esto es un acuario? Sí Este es un acuario en vivo del museo Sin embargo como puedes ver Estamos un poco bajos con peces en este momento Solo estoy manteniendo las unidades Hasta que tengamos peces para ellos ¿Por qué no tienes peces? Dime algo ¿Alguna vez has conocido a Peter? ¿Peter te refieres al pescador? Sí Camina con un cangrejo en la cabeza Bueno Cuando tomé el trabajo en este museo Prometió ayudarme a llenar estos tanques con pescado Pero es demasiado vago para pescar por su hermana Debería haberlo sabido Ah que son hermanos Vale Peter es tu hermano Sí es un bien perezoso para nada Que apenas maneja su negocio de pesca Pero es el mejor pescador que he conocido Mientras tanto mantengo las unidades Aquí listas para el pescado Si alguna vez tengo alguno Que quizás podría ayudar Eres un pez Bueno supongo que si estás aquí Entonces significa que eres parte de nuestra tripulación del museo Muy bien eso me cuadra No puede ser peor que esperar A que mi perezoso hermano me traiga algo Al menos traerme algunos peces y traerlos aquí Les daré buen hogar Y los observaré para mi trabajo de investigación Muy bien me pondré bien Veré que puedo ayudarte Vale pues chicos Esto es lo del lote del museo del pesca O sea el lote del peda pesca Todos estos son Pues objetos que se pueden conseguir pescando Entiendo Y luego los tanques también por estaciones Vale El de verano El de primavera que ya no podremos hacerlo Este es el de Otoño El de invierno Vale El de primavera está para otro lado Y este es un tanque Para mogollón de peces Que no tiene nada que ver con las estaciones Pero bueno Estos son los de Nelvari Nelvari Y este es el de primavera Y este es el de primavera Que son todos estos de aquí Todo es bueno Pues en verano habría que coger también Y hacer todos los lotes de pesca de verano En fin Ya lo iremos haciendo Vale Y ahora aquí Este es el de las flores Vale Que tampoco hemos entregado ninguna Este es el del otoño Ah este es el de los tomos Pero teníamos el tomo 3 Hemos entregado el 5 Y el 4 Bueno pues el 3 Le tenemos en casa En el Bari Quizergate Estos son los de exploración Los de las Alquimia El de verano es este El de verano es un poquito más pequeño Creo que el de Almorán Pimienta Melón Guayaba Remolacha Limón Chocoberry Piña Durian Y stormelon Son 10 Vale pues está bien saberlo Y luego nos falta también El lote de De minería Esto es paquete de mana Tenemos que donar A 20 20 gotas de mana Nada más Estos son los de oro Las minas de Melvari Paquete de gemas Que no hemos entregado tampoco ninguna Y de estas tenemos unas cuantas Al menos diamante Amatista Rubí Y zafiro Los tenemos Ya van a tener No lo sé Y esta Esta no Está que matar Al bos De las minas Estos son de las barras Que esperamos entregar Hasta aquí Hasta Adamanto Y después las siguientes Serían la de Mitril Y la de Sunita Acero Y barra de lorita Vale Y este es el paquete de dinero Hay que entregar 25.000 Mil de mana Y mil de entradas Madre mía Pues no hay que farmear Ni nada chicos Nada vámonos Nada vámonos Nada vámonos Monstruos acerca Estás hablando de Withergate No me preocupa que los monstruos Ataquen la ciudad Si eso es lo que te preguntas Sin embargo estoy preocupado Por la gente de Sanhaven Nunca es bueno cuando las tensiones Son altas en toda una comunidad La gente simplemente Entrará en pánico Y empeorará las cosas Tengo fe en la gente de aquí Estoy totalmente de acuerdo Sanhaven ha sido bendecido Con ciudadanos atentos Y ciudades como tu guardener ¿Tienes un lugar favorito en la ciudad? No es muy emocionante Pero amo mi hogar Tengo un banco Para sentarme fuera Y cuando el sol se pone Sobre el campo de trigo Es una tontería Llamar a eso mi lugar feliz No creo que sea tonto Suena hermoso Es el bienvenido a venir Entonces No puedo pensar En una mejor manera De pasar tiempo contigo Mismo en un espacio tranquilo Y hermoso Tengo la suerte De llamarlo a mi hogar Ahora te vas a dar una seta también Toma Siempre es un placer Ningún problema Venga Chao Vamos a esperar aquí La medida que nos falta Porque ya vamos a volver Chicos Y ya con esto Vamos a terminar El capítulo de hoy Pero bueno Tenemos muchísimas cositas Que hacer todavía Muchas, muchas, muchas Para empezar Hay que donar todo esto Los mil orbes Que tenemos que ir acumulando aquí En el próximo capítulo Yo creo que nos iremos En el bari O farmar a lo mejor Yo un poco por mi cuenta También Para tener Ya todo el tier de adamanto Y eso Iré desbloqueando la mina Como hice la última vez Porque es que si no No avanzamos Vale A ver Lucía ¿Por dónde vas a aparecer aquí? ¿Vas a aparecer? Venga Aparece Lucía Aquí está Ahora veis Llega justo a tiempo Para acompañarme al festival ¿Estás listo para ir ahora? Sí Vamos Venga Bienvenidos a todos Es un honor Teneros a todos reunidos Conmigo esta noche Estamos aquí Para inaugurar la nueva estación Con un fuego En el corazón Representado por las pelas Que llevarán nuestros deseos En el aire sublime de la noche Ya podré el verano Soplando en el viento He mencionado Que este es mi evento favorito Del año Las hermosas quinternas La promesa De una temporada Próspera en el futuro Me llena de esperanza Ahora que todos Han sido tan pacientes Que comienza el festival De las linternas De este año Bernar ¿Puedes llevártelo? Hola a todos Para prepararnos Para el próximo verano Es especial que sigamos la tradición Cuando todo el mundo Esté preparado Soltaremos nuestras linternas De deseos Al mismo tiempo Lo más importante Todo el mundo Debe tener un deseo verdadero En su corazón Antes de soltar las linternas Si el evento es favorable Y los deseos se cumplen Tendremos un verano Próspero Y por supuesto Gracias a todos Por estar aquí Ahora a divertirse Ahora a ver Que todos los presentes Están listos Antes de que comencemos El evento principal Porque el festival Terminará cuando termine El evento principal Vale ¿Qué estás vendiendo? Portal de festival De los faroles Que bonito Farol de papel de caja Farol de gira Ya guardaba esto Un montón de dinero Chicos Esta era Podríamos estar Donde no seamos ricos Porque si no Nos quedamos sin nada Aquí que venden A ver Y aquí Ronald ¿Vendes algo? ¿Qué vendes? Comida ¿No? Semillas de naranjo Festivo ¿Compramos una de estas? Vamos a comprar una de estas Esto si lo voy a comprar Una solo Voy a comprar más Pero bueno A ver si lo vamos a comprar Por aquí ¿Qué hay? Hola Lucio Jun Ban Ah Meninas de naranjo En el bar Y también Millón A ver Aquí está la tienda Aquí está Emmet ¿Qué vendes? Emmet Peluches Pues nada Ah tienda de peluches Y este vende algo No Antonia Antonia ¿Esto qué es? Voy a hacer una foto aquí Bueno pues ya está Vamos a terminar la fiesta Eh A ti Contigo hay que hablar Comencemos Confío que todo el mundo Ha tenido tiempo De disfrutar Hasta ahora En este momento Me gustaría dirigir El evento Hacia su final Los deseos Lanzamos este deseo No solo con la esperanza De que se haga realidad Sino también Para que su energía Pueda combinarse Con la de nuestro guardián Helios El dragón solar Cuando las linternas Pasen flotando Por el encuentro del dragón Helios absorberá La energía de sus deseos Y la transformará En una inmensa bendición Para Sanhaven Si tenemos suficientes deseos Nos espera un verano Fácil Este año quiero que una persona En particular Pida el primer deseo Ha demostrado ser un miembro De nuestra comunidad Singularmente solidario Su trabajo desinteresado Ya ha empujado a Sanhaven En la dirección del progreso Gardener Por supuesto Está hablando de ti Te mereces pedir el primer deseo Después te seguiremos los demás Por favor Suelten la linterna De sus deseos Y suelten la linterna Ahora todos juntos Envía tus deseos al cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!